¡Luci, Luci, Luci! ¡Dime, dime, dime! Mira, estamos aquí en la Feria de Almería, ¿vale? Sí. Y... Mira lo que hay en el suelo. Hay unos globos, ¿vale? Sí. Entonces, te voy a retar a que me hagas una figura... ¡Mete pa' acá! ¡Mete pa' acá! A que me hagas una figura con ese globo. Lo que sea, lo que te pueda inventar, pero hazme alguna figura o algo. Me puede estar en la alpaca. Lo que tú quieras, algo que... Espero que... Venga, lo que tú quieras. Un perrito, venga. ¿Un perrito sabe? A ver... A ver... A ver... Un perrito... Esta es la... Esta es el hocico... La nargita y el cuerpo. Esta es la cola. Oye, pues... Sí, venga. Parece un perrito. Venga, te voy a ir por bueno. Reto conseguido. Ahora, con el azul, hazme una espada. Hazme una espada, si sabe. ¿Se ha reventado? Pues si se ha reventado, se ha reventado, venga. Toma una espada. Oye... Pues sí. Reto conseguido. Hoy en día tengo que practicar. Si cómprame el logo o un club de la serie. Y te saco las vlogs. Vale. Venga, me gusta. 1500 likes y haz una vlog. Venga. Vale.